Hola, ¿cómo estás? Soy Arturo Medina y te doy la bienvenida a este canal de Testimonio. Gracias por estar con nosotros. Es necesario que te diga estas palabras. Si tú tienes un testimonio y todavía no le dices al mundo lo que Dios hizo en tu vida, estás desperdiciando el tiempo. El tiempo se pasa volando y tú la estás pensando si das o no das tu testimonio. Este canal es para que llames o mandes un mensaje. Grabamos tu testimonio y lo damos a conocer a miles de personas. Dios ya hizo su obra en tu vida. Ahora es el momento de que tú hables. Él estará esperando a que tú le digas a los demás que está vivo. Ahí está el número de teléfono. Por favor, apúntalo. Llámanos o mándanos un mensaje para que grabemos tu testimonio. No te me duermas porque el Señor te está esperando. Bueno, prepárate para escuchar este precioso testimonio. Adelante, comenzamos. Hola, mis queridos hermanos. Bueno, ya estamos listos aquí para escuchar un nuevo testimonio. En esta ocasión es un testimonio que nos llega desde Washington y tengo en la vía telefónica a mi hermanita Janet. ¿Cómo está mi hermanita Janet? Bendecida, hermano. Buenos días. Muy bien, hermanita. Bueno, antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. Mi nombre completo es Janet Lemus Bedoya. Soy de Michoacán. Tengo seis hermanos, todos varones. Viven cinco. Uno falleció y yo soy la tercera de los seis hermanos. Muy bien, hermanita. Bueno, ahora sí le vamos a pedir que nos cuente un poquito de su pasado, su niñez, su adolescencia. Díganos, ¿quién era Janet antes de conocer a Jesús y cómo es que usted tiene un encuentro con el Señor? Adelante, escuchamos su testimonio. Ay, pues, yo vengo de una familia católica. Mis papás me enseñaron la fe. Me enseñaron a amar a Dios, a creer en Él, a creer en nuestra Madre Santísima. No éramos de misa cada ocho días porque en el pueblo donde vivíamos, desafortunadamente, no había un sacerdote que hiciera misa cada ocho días. Entonces, pues, eso a lo mejor quizá tuvo también parte en que perdiéramos esa devoción a ir a misa. Íbamos, pues, cada año se podía decir o cada que había algún velorio o alguna fiesta o qué sé yo, íbamos con mi papá, mi papá, mi mamá y nos llevaban a misa a una ciudad cercana donde ellos tenían una manda, donde teníamos que ir a misa cada año a dar gracias por ese milagro que ellos consiguieron. Entonces, ellos habían hecho esa promesa de llevarnos a todos mientras todos estuviéramos juntos. Íbamos a la misa del pueblo que se celebraba. Pues, allí en mi pueblo se festeja a la Virgen de Guadalupe. Se hace el 12 de enero, entonces íbamos a esa misa juntos. Y, pues, yo, mi niñez fue bonita. Como yo era la única mujer entre mis hermanos, pues, estaba muy consentida. Entonces, así viví. Mi niñez fue bonita. Pues, es lo que puedo recordar. Mi papá me dio estudio. Yo estudié enfermería. Mi adolescencia, pues, igual fue bonita. Este, yo estudié, me gradué, no trabajé mucho tiempo. Quizá trabajé algunos tres años. Después me casé. Nos venimos con mi esposo acá a Estados Unidos. Y desde entonces no he regresado para allá. Yo aquí, este, pues, igual yo no practicaba mucho la fe. Yo llegué a la familia de mi esposo. Mi esposo, pues, sí, ellos iban a misa. Entonces, desde ahí, este, empezamos a ir a misa. Claro, a mí no me gustaba, ¿verdad? Porque, pues, no estaba acostumbrada. Pero así pasó el tiempo. Después, este, yo empecé a conocer al Señor. Cuando mis hijos empezaron a hacer sus sacramentos. Cuando mis hijos empezaron a hacer su primera comunión. Entonces, fue que tuve mi primer encuentro con Dios. Porque después de ahí, pues, me invitaron a seguirles ayudando yo a las clases de catecismo. Después, este, me hicieron la invitación a ser proclamadora de la palabra. Yo en ese entonces, pues, no quería. Porque yo decía, no me sentía digna de estar ahí. Entonces, a los hermanos que me invitaron, me dijeron. El Señor nunca llama gente. Como dice su palabra, el Señor anda, viene por los pecadores. No por los limpios, por los justos. Dice, entonces, este, pienso que es la hora. Él te está llamando, dice. Y te invitamos. Entonces, a mí nunca me ha gustado decirle no al Señor. Yo desde antes, siempre, mi papá nos inculcó eso de que a todo a Dios. Nunca debemos de decir, a negarnos nada a Dios. Entonces, ahí empecé. Que desde antes yo había sentido ese llamado, pero me daba vergüenza. Entonces, anunciaban que ocupaban. Pues, nunca me atreví, verdad, hasta ese tiempo que me invitaron. Y dije, bueno, vamos a ver. Empecé a servir. Empecé a involucrarme más. Entonces, después empecé a conocer más. Empecé a, pues, a involucrarme más. Después, este, tuve, tuvimos algunos, algunas dificultades cuando mis hijos empezaron a crecer, a ser adolescentes. Llegó un momento que tuve batalla. Yo, en ese tiempo, le decía al Señor, Señor, yo quiero conocerte. Quiero que, que me hagas, me gusta mucho la canción del alfarero. Yo le decía, hazme un vaso nuevo, Señor. Yo quiero ser un vaso nuevo, transformame, límpiame. Pero en aquel entonces, pues, yo no, ahora comprendo, verdad, pero en ese entonces no comprendía el que yo le estaba diciendo al Señor. Que me limpiara, que me purificara, que me hiciera un vaso nuevo. Pero yo creía que en ese entonces, pues, me iba a limpiar, me iba a hacer, pues, feliz. O sea, pero no, es al contrario. O sea, él, por medio de, de todas las batallas que uno tiene, pues, va limpiando, ¿verdad? Y se va uno formando, se va uno convirtiendo más. Entonces, empecé yo a hacer mi coronía de la misericordia, como que tenía ese llamado. Yo trabajaba, en aquel entonces trabajaba bastante. Este, y pues, a veces se me olvidaba, pero empecé a poner mi, mi reloj en mi teléfono, mi alarma. Y a esa hora la hacía, donde estuviera la hacía. Llegó un momento, y eso a nadie se lo he contado. Pero llegó un momento donde, a las tres de la mañana, igual, no sé por qué me despertaba. Y en aquel entonces me daba miedo, porque decían que esa era la hora mala, ¿no? Entonces, a veces me daba miedo, pero un día dije, pero ¿por qué me da miedo? O sea, empecé a decir, si fuera malo, pues, no me despertara. Si fuera el otro, no me despertara, porque es para orar. Entonces, empecé a hacer la coronilla, y hubo un instante donde yo pude sentir o pude ver ese humo, un humo que salió, pero así como cuando lo ponen en las películas, ¿no? El humo que sale. Entonces, no me dio miedo, sino sentí esa paz. Y recé mi coronilla y me dormí. Pero al yo dormirme, empecé a soñar, empecé a soñar que el diablo, porque yo lo miraba, pero no así como lo cuentan o como lo pintan, ¿no? Lo miraba que me decía que me iba a quitar a mi hijo, que se iba a llevar a mi hijo. Y yo le decía, no, no te lo voy a dejar. Yo voy a luchar por él. Y me decía, yo te lo voy a quitar. Entonces, le decía, no, porque mi madre santísima está conmigo. Empecé a rezar la magnífica. Y eso desapareció, pero tuve una lucha muy grande con mi hijo. Después de ese tiempo estuve, pues estuve en oración más. Las cosas pues fueron más difíciles, pero seguí perseverando. Después, yo hablaba con mi mamá. A mi mamá le contaba de la fe, de la coronilla, de la misericordia. A veces la llamaba y le decía, mamá, ella está en México. Ya es la una ya, para que haga la coronilla. Porque ella decía, pero cómo, o sea, cómo la hago. O le empecé a mandar videos para que ella hiciera. Entonces, empezábamos a hablar así. Orábamos a veces. Ella la hacía, a veces yo acá. Y bueno, así empezamos. Así empecé. Entonces, después, cuando... Mi segundo encuentro con el Señor fue cuando empezó el COVID. Así, pues las iglesias se cerraron. Pero yo tuve esa gran dicha de que como era proclamadora de la palabra, a nosotros pues nos turnaban, ¿verdad? Porque el Padre daba la misa en línea. Entonces, pues eran contados los que iban a misa. O sea, yo estuve entre esa, entre esos, se puede decir, entre esos dichosos que tenía en la misa. Entonces, allí iba. Llegó en el 2020, yo me lesioné en el trabajo. Estaba todo eso del COVID y yo, pues, me resbalé, me caí. Tuve una lesión en mi rodilla derecha. Yo no quería dejar de trabajar. Yo así anduve trabajando mucho tiempo, hasta que ya de plano no pude. Yo quería que mi mamá viniera, ¿verdad? Para que me ayudara, me cuidara. Entonces, pues sí, había hablado con ella. Pero antes de eso, me voy a regresar un poquito. Antes de eso, tuve, tuve un problema en mi, en mi seno. Me encontraron unas cicatrices radiales. Y el doctor me dijo que, que necesitaban operarme porque eso se podía convertir en cáncer. Entonces, pues, yo le pedí a Dios, ¿verdad? Yo en ese tiempo, pues, ya estaba en el camino de Dios. Yo le decía, Señor, pues, yo estoy en tus manos. Que sea como tú quieras. Hasta eso que Dios obró. Yo, a veces, me han contado que las citas son muy largas. Para todas, son procesos largos. Pero no, a mí me tocó rápido. Me atendieron. Entonces, pasé por diferentes estudios y diferentes medicinas. Y me hicieron mi cirugía. Le había dicho a mi mamá que si podía venir. Pero en ese entonces, no me acuerdo por qué no pudo venir. Pero no vino. Pues, ya de ahí, el doctor me había dicho que, porque yo duré mucho tiempo usando anticonceptivos. Y me dijo que no podía usar nada porque eso me estaba causando daño. Bueno, entonces, bueno, yo dejé. Yo dejé y después escuché, escuché cosas sobre eso de los anticonceptivos, ¿verdad? Y empecé a buscar y dije, bueno, pues, ya no, no me voy a meter nada más porque, pues, no se puede. Pero ahí seguí, seguí en eso. Entonces, después llega que me lastimé. Y mis hermanos, mi mamá decían, ya no trabajes, mi esposo, mis hijos, no vayas, mira, ya no puedes caminar. Pero como yo decía, no, pues, tengo que trabajar. Este, me gustaba mucho el trabajo. Entonces, seguí, seguí, llegó el COVID, este, y un día, un 22 de noviembre. Bueno, un 21, un 20, perdón, un 20. Yo, yo le llamo a mi mamá porque hablaba con ella seguido. Entonces, un día le llamo y le dije, mamá, me van a operar mis rodillas. Porque yo no quería decirle para no preocuparla. Me decía, ¿verdad que si estás mal? Y le digo, tengo los meniscos rotos, me los van a tener que operar. Y me dijo, yo voy a ir. Y le dije, no, mami, no vengas porque yo no quiero que te vayas a contagiar de COVID. Y me decía, yo sí quiero ir. Le decía, no, mami, no vengas. Y ella me dijo, sí, voy a ir. Entonces, le dije, yo, bueno, este, me avisas y yo te compro el boleto. Así quedó, pasó el 21 y yo no sé por qué este día no le llamé. Era un sábado y no sé, me entretuve, no le llamé. Entonces, el domingo a mí me tocaba a servir en la iglesia, a proclamar la palabra. Y yo andaba, pues, arreglándome para irme. Y no sé yo por qué ese día estaba tan contenta, este, que andaba yo arreglándome. Y miré que me habían llamado de México, ¿verdad? Pero, pues, no pude contestar. Me habían dejado un correo de voz. Este, y bueno, intenté llamar. Las llamadas se cruzaban. Estaban y no entraba. Entonces, después escuché el correo de voz y en ese correo se oía como que mi papá se quejaba. Y yo dije, mi papá está enfermo. Por eso me están llamando, mi papá se enfermó. Y bueno, luego le llamó, le llamó mi hermano a mi esposo. Y él ya sabía la noticia que me iban a dar. Pero yo no sabía, no me quería decir nada. Entonces, ya luego, este, yo llamé y no me contestaron. Luego me llama mi hermano y me dice, ¿dónde estás? Le dije, estoy aquí en la casa. Y me dijo, ah, no te vayas a ir, ahorita llego. Y le dije yo, ¿pero a qué vienes? Le digo, si yo tengo que ir a misa. Y me dice, no te muevas, ahorita llego, no te vayas. Y dije, bueno, pues, quién sabe a qué vendrá, ¿verdad? Yo seguí intentando hablar a México. Cuando entró la llamada, mi hermano me dijo que mi mamá había muerto. Y para mí fue una noticia desgarradora. Porque, pues, era mi mamá, era mi confidente, mi amiga. Era todo mi mamá. Entonces, se me derrumbó el mundo. Fue un dolor muy grande. Yo en aquel entonces, pues, ya oraba más. Este, me puse a rezar. Porque yo sabía que esas horas son, son donde uno tiene que tener más oración. Por las personas que se van. Porque están entregando la cuenta de su vida. Llegaron ellos y yo ya sabía. Yo ya estaba en llanto. Hablé a la hermana, que es la encargada de los lectores. Y le dije, no puedo ir porque mi mamá acaba de fallecer. Y ella me dijo, no te preocupes, ponte a orar. Vamos a estar en oración. Así pasó. Este, yo no pude ir a México porque mi estatus no me lo permite. Y ella me decía, ella nos decía a todos, si algún día yo me llevo a morir, no quiero que se muevan. No quiero que se vayan a descomponer aquí. Acabo yo ya no los voy a mirar. ¿Ya para qué van? Entonces, yo sí quería ir, pero me acordaba de eso y pensaba. Entonces, no fui. Pero era tan grande mi dolor, mi desesperación, que yo empecé a buscar en el internet cómo ayudar a las almas. ¿Qué hacer para ayudar a las almas del purgatorio? En ese entonces me encuentro con Misión Rúa, el Padre Claudio Barbú. Ahí empecé a escuchar del ayuno. empecé a escuchar de las misas gregorianas, empecé a escuchar de los cien requins, de todas las oraciones que se hacen, del Rosario de la Milagrosa, que se hacen por las benditas almas. Y yo empecé a ayunar, empecé a ayunar sin yo saber ayunar, porque yo intentaba ayunar en las cuaresmas y no aguantaba ni mediodía. Pero ahora comprendo el por qué no aguantaba ni mediodía, porque era el ayuno que yo quería hacer y así no se hace. Entonces, cuando uno quiere ayudar, se pide la gracia. Entonces yo empecé a escuchar al Padre Claudio que decía que cuando uno quería hacer el ayuno, tenía uno que pedir la gracia. Y para hacer el ayuno, tiene uno que hacer oración y caridad. Las tres cosas van juntas. Entonces, yo empecé a ayunar en diciembre, yo empecé a ayunar los miércoles y los viernes. Y realmente, pues yo después, en ese entonces yo no comprendía, ¿verdad?, cómo es que podía ayunar si yo antes no podía ayunar. Ahora entiendo que no era yo, sino era Dios, porque yo le pedía a Dios. Dios, antes de yo buscar, yo le pedía a Señora, ilumíname, ¿cómo puedo ayudar a mi madre? ¿Cómo puedo ayudar a las almas? Porque yo sabía, escuchaba de lo que era el purgatorio. Entonces, yo empecé a ayunar para la gloria de Dios. Empecé miércoles y viernes a ayunar por ella. Rezábamos, hicimos la novena, rezábamos los rosarios, le mandé a hacer misas. A donde mandé a hacer las primeras misas, me dijeron que tenía que también hacer los 30 rosarios. Entonces, empecé así, a conocer más de Dios. Después se llegó la cuaresma. Y empecé a pedirle al Señor que me diera la gracia de hacer mi ayuno de 40 días a pan y agua. Y para la gloria de Dios, me dio la gracia del ayuno. En ese ayuno, el Señor me reveló toda la soberbia que yo tenía, la ira, todos los pecados que yo tenía de gula. Yo acá en el trabajo, era asistente de manager y tenía muchos problemas con una persona que había sido antes, fue un manager. Y pues teníamos rosas, ¿verdad? Porque pues en ese entonces yo no era firm manager, pero me trataba muy mal. Entonces yo no estaba de acuerdo, yo me defendía. Entonces cuando yo llegué a ese puesto, se voltearon los papeles. Yo no me acuerdo que haya sido así, pero ella dice que yo era muy arrogante, que yo era pues muy mal, ¿verdad? Yo en ese entonces, yo le pedí al Señor cuando estaba en el ayuno, Señor, ayúdame, revelame a quién tengo que pedirle perdón. Porque el Padre Claudio siempre nos ha dicho que el perdón libera. Entonces yo le pedí al Señor que me revelara todo a quién tenía que pedirle perdón. Empecé, el Señor iba al Santísimo, iba a misa, me confesaba. También le pedí la gracia de que me diera la gracia de hacer una buena confesión de vida. Y sí, este, me dio todas esas gracias. Empezó a revelarme que tenía que pedirle perdón a esa persona aquí en el trabajo. Y era tan duro, hermano, porque todavía yo no doblegaba mi ego. Yo decía, ¿pero por qué yo? O sea, si yo no tuve la culpa, yo decía, pues no, o sea, yo no me sentía culpable, ¿verdad? O sea, pero él me seguía insistiendo, tienes que pedir perdón. Y también, este, me dijo, tienes que pedirle perdón a tu esposo, a tus hijos, a tus hermanos. Y empecé con mi esposo, yo le dije, cuando iba a empezar el ayuno, le dije que iba a hacer el ayuno de 40 días. Y él me dijo, te vas a enfermar, te vas a morir. Yo le decía, no. Y si me muero, pues, que me muera. Le digo, acabo, estoy en ayuno. No me va a pasar nada. Entonces, este, le pedí perdón a mis hijos. Y vine a después de que terminé el ayuno, porque no lo hice en el ayuno, porque yo estaba lesionada, estaba fuera del trabajo. Entonces, pasó el tiempo para yo pedirle perdón a esa persona. Después de que terminó mi ayuno, mucho, mucho después, ya tuve que, me mandaron al trabajo, a la Ituri, trabajar dos horas al día. Este, empecé, después me aumentaron las horas y me mandaban a ayudarle a los equipos, a ayudar a llevar material o a hacer cosas que no eran tan pesadas, porque yo limpiaba casas. Entonces, en una ocasión me mandaron al equipo de esa persona. Y algo en mí me decía, este es el momento. Pero como que el otro me decía, no, pero ¿por qué tú le vas a pedir perdón? Si tú no tienes nada de qué pedirle perdón. Y decía, yo entre mí, Señor, mejor otro día. Hoy no me siento capaz, mejor otro día. Pero algo en mí me decía, no va a haber otro día. Es ahora. Esta oportunidad no la vas a volver a tener. Entonces, empecé a orar, empecé a pedirle a nuestra madre que me ayudara. Si tenía que hacer en ese momento, me acomodara las cosas para yo poder hablar con ella. Y así obró el Señor, porque sí acomodó las cosas. Ella llegó un poco más tarde de lo que tenía que llegar. Terminamos un poquito antes. Y yo le dije que si podíamos salir a hablar para afuera. Y me dijo, sí. Y ya salimos afuera. Le perdí perdón por todo lo que yo le había hecho mal o lo que le había causado yo a ella. Y me dijo, pues, que me perdonaba, ¿verdad? Que para ella, ella no era de esas personas que guardaban las cosas, ¿no? Ella pasaba las cosas y las desechaba. Entonces, le dije, pues, no debes de ser así. Le digo, tienes que mirar a Dios. Le dije, yo ahorita estoy en el camino de conversión. Y si te estoy pidiendo perdón es porque Dios me lo puso en mi corazón. Y yo no me quiero ir de este mundo con ese rencor, con ese, con todos esos problemas que hemos tenido. Y dije, yo no. Y te invito a que tú también lo busques. Y le dije, perdóname. Y nos perdonamos. En ese instante cuando yo le pedí perdón porque yo sentía esa pesadez en mi corazón. Sentía ese miedo. Yo no podía hablar, me ponía a temblar. Entonces, en ese instante sentí esa paz y como que mi cuerpo descansó. Como que fue un beso que me quitaron de encima. Después dije, ay, Señor, gracias porque, porque descansé. Gracias por esta paz que me has dado y te pido que me sigas iluminando. ¿A quién más pedirle perdón? Empecé a involucrarme más en la misión, aprender más de la misión. Hubo muchos frutos más de mi ayuno. Después en el, en el 2022, mi, el Señor me dio la gracia de otro segundo ayuno. En ese ayuno, tuve también muchas bendiciones. Yo iba a tener una cirugía de una hernia inguinal. O tuve esa cirugía en ese año. Empecé el ayuno. Yo iba a tener mi cirugía nueve días después del miércoles de ceniza. Yo quería ayunar. Yo le había pedido la gracia al Señor de ayunar. Entonces, el Señor me dio la gracia. Dije, Señor, voy a empezar a ayunar ahora. Mi cirugía la tengo el nueve de marzo. De ti depende, Señor. Si yo, si tú quieres seguir ayunando en mí. Este, yo empecé el ayuno para, gloria de Dios. Llegué a la cirugía. Llegué a registrarme en la mañana. Me hicieron, pues, todas las pruebas que se hacen. La prueba de embarazo. La prueba de, de coagulación. Me pusieron mi suero. Llegó la enfermera y me dijo, este, tu prueba de embarazo salió negativa. Porque me habían preguntado si yo estaba embarazada. Y les dije, no creo. Porque yo ese ayuno, pues, también lo quería hacer en castidad, ¿verdad? Entonces le dije, no creo. Y me dijo, ok, la tengo que hacer. Llegó y me dijo, no, no, estás embarazada. Dice, vamos a ponerte el suero para que venga el anestesiólogo y te ponga la anestesia y te vamos a meter a cirugía. Así pasó. Este, entré a cirugía. Yo en las cirugías pasadas que tenía, este, cuando salía, salía con mucho dolor de cabeza. Un dolor tremendo de cabeza. En esa ocasión salí de cirugía y ya me desperté con mucho dolor y ya me dijo que cómo me sentía. Le dije que tenía mucho dolor y me dice, en tu cabeza. Le dije, no, en mi estómago, en el lugar de la cirugía. Y me dijo, ok, te voy a dar medicamento. Me dice, ¿cómo está tu dolor de cabeza? Le dije, no, tengo dolor de cabeza. Y me dice, ok, fue medio medicina. Me dijo, te voy a dar una pastilla para que no vomites. Dice, es abajo de la lengua. Dice, no te puedo dar nada de agua ni nada porque quiero que tomes primero esa pastilla. Y sí, me la dio. Después de ahí me dijo, vamos a esperar media hora. Esperó media hora, después regresó y me dijo, tienes que comer algo. Dice, para que te puedas ir a casa. Me dijo, ¿qué quieres? Dice, hay jugo, soda o agua. Y pues como yo quería seguir ayunando, yo le pedí agua. Me dio el agua y me dijo, necesito este que comas algo. Dice, este, ¿quieres apurre de manzana? ¿Quieres galletas saladas? Dice, ¿o quieres una sopa de pollo? Le dije, no. Yo mejor, digo, es que no quiero, no tengo hambre, no tengo ganas. Y me dice, aunque sea solamente come de una galleta salada. Y dije yo, bueno, la galleta salada solamente tiene harina y sal. Dije, no voy a romper mi ayuno. Entonces, me dijo, solamente cómete una, con una que te comas está bien. Y yo allí tomé, como que el señor sí quería seguir ayunando en mí. Comí la galleta, me dieron de alta. Cuando llegué a la casa, yo dije, mi esposo no me va a dejar seguir ayunando porque estoy en, en cirugía, estoy en recuperación de cirugía. Pero no, hermano, para gloria de Dios, llegué a la casa y me dijo, ¿vas a seguir con tu ayuno? Y le dije, sí. Le dice, ¿te hago tu pan? Le dije, sí, dame mi pan y mi agua. Y seguí, hermano, en ayuno, para la gloria de Dios, seguí con mi ayuno. Ya cuando faltaban dos semanas para que se terminaran los 40 días, empecé a sentir mucha, mucho antojo de comida. Me costaba. Estuve muchas veces a punto de romper el ayuno. Hubo una ocasión que ya, ya, yo ya quería comer, ya no podía. Y no sé, hubo, hubo algo, una voz en mi interior que me dijo, ¿cómo vas a romper el ayuno? No, sigue. Y yo le dije a mi hija también, ya no puedo, ya, ya, yo creo que yo ya voy a dejar el ayuno. Y me dijo ella, ma, ¿cómo vas a dejar tu ayuno? ¿Vas a cambiar al Señor por un plato de comida? Él no se merece que tú lo dejes por un plato de comida. Me dice, ¿lo vas a dejar por un plato de comida? ¿Lo vas a cambiar? Y esas palabras, pues, me dieron fuerte en mi corazón. Y dije, sí, Señor, es cierto. No te voy a cambiar por un plato de comida. Dame la fuerza de seguir adelante. Ese día me fui a, al Santísimo. Estuve allá en oración. Estuve haciendo mis oraciones. Las horas de la pasión, porque también las horas de la pasión nos revelan, allí el Señor nos revela todo lo que, cómo lo ofendemos, cómo le ponemos las espinas en su cabeza, cómo le damos de bofetadas con todas nuestras acciones, cuando pecamos con nuestros sentidos. Y Él nos invita a reparar. Entonces, estuve, estuve haciendo esas reparaciones en ese año. El domingo siguiente, voy a la oficina, porque yo siempre, desde que murió mamá, les he tenido una vela prendida a las almas del purgatorio. Desde ese entonces, entonces iba a agarrar mis velas y me encontré la persona de la oficina. Y me dijo, ay, dice, qué bueno verla, dice, la quería ver. Dice, sabe que estábamos en oración, dice. Y el Señor nos puso que usted nos ayude en el viacruces. Y le dije, no, le digo, yo no puedo, le digo, porque había tenido, pues, mi cirugía, ¿verdad? Yo no me podía, no me podía andar agachando por cuidados médicos. Le dije, no, no puedo. Había tenido también mi cirugía el año anterior de mi rodilla, tampoco me podía hincar. Y le dije, no, yo no puedo. Le digo, busquen otra persona. Y me dice, no, dice, es que usted, el Señor nos puso que usted tiene que ser. Y le dije, ¿y qué papel quieren que yo haga? Y me dice, el de María. Y le dije, ay, no. Le dije, ¿cómo yo voy a ser el de María? Le dije, no, no. Le digo, yo no, yo no me siento digna de llevar ese papel. Y me dice, póngalo en oración, no me conteste ahora. Póngalo en oración. Yo dije, pues, mi esposo tampoco va a querer, ¿verdad? Por cómo estoy. Le dije, ok, lo voy a poner en oración. Y ya llegué y le dije a mi esposo. Y me dijo, ¿y vas a ser? Y le dije, pues, no sé. Yo ese de vas a ser fue como decir, pues, sí, ¿verdad? Porque no me estaba diciendo, no, no puedes, por esto, por otro. O sea, yo lo tomé como un sí. Entonces, le dije, no sé. Yo le llamé después y le dije, mire, yo no sé, este, cómo, cómo hacer ese papel. Le digo, aparte, estoy en recuperación. Le digo, yo no puedo venir a ensayar cada que ustedes ensayan. Y me dice, no se preocupe, le voy a mandar el libreto por mensaje, estudielo, dice, y seguimos en oración, dice, el Señor la quiere, se va a aprender las cosas y va a poder estar aquí. Y todavía yo le dije, busquen a otra persona en caso de que yo no pueda. Le dije, busquen a otra persona y ensañen con ella en caso de que yo no pueda. Ya está ahí. Y me dijo, no, usted va a poder. Primero Dios, usted va a poder. ¿Por qué la eligió? Entonces, dije, bueno, yo fui al Santísimo y le dije, Señor, yo no sé qué plan sea el tuyo. Pero, si tú me llamaste, Señor, yo no me siento digna de ser, de representar a tu mamá. Le dije a mamá María, tampoco soy digna, mamá María, de representar ese papel. Pero si tú quieres, si ustedes quieren, pues denme la gracia, ayúdenme. Pero yo quiero, yo quiero sentir, quiero, quiero reparar, quiero vivir esta cuaresma como ninguna. Y así pasó el tiempo, hermano, este, para la gloria de Dios. Fui María y esa, esa gracia me dio el Señor porque esa, ese, esa cuaresma. Viví ese, 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 ese viacrucis como nunca en mi vida. Ese día fue una lloradera desde antes de empezar. Era una lloradera desde cuando yo, cuando yo, este, estudiaba mi papel que me tocaba. En las horas de la pasión que yo meditaba, era llorar y llorar y llorar. Y yo decía, ay Señor, perdón, porque, porque lloro tanto. Así pasó, pasó el viacrucis, terminamos el viacrucis y, y yo sentía esas ganas de llorar que no paraban. Después, este, ya cuando íbamos a entrar a la adoración de la cruz, se acercó una persona y me dijo, que qué buena actuación había hecho. Que de verdad era, o sea, había sido una actuación porque habían sentido este, el dolor de nuestra Madre Santísima porque yo estaba llorando. Y le dije, no fue ninguna actuación. Le dije, yo, ese dolor lo sentí. Le dije, esas lágrimas fueron reales porque, porque de verdad estaba llorando. Y me dice, guau, dice, de verdad. Le digo, sí, le digo, yo no sé cómo pueden actuar llorando. Le dije, yo, no, eso fue así. Hubo muchos, muchos, este, de la, de los americanos también, igual que, que me felicitaron, ¿verdad? Porque dijeron que había sido un gran papel. Pero realmente, el Señor sabe que no, no fue actuación y que ese día me dio esa gracia de sentir ese dolor de nuestra Madre Santísima. El de nuestro Señor. Porque yo, yo no miraba a la persona que estaba representándolo, sino miraba a nuestro Señor ahí. Así pasó, este, ese día, yo terminé, pues, mis, mis 40 días para la gloria de Dios. Pero un poquito antes, antes de terminar, como una semana antes de terminar el ayuno, Otra vez volví a sentir esa tentación de comer, de que ya no podía. Y otra vez escuché en mi corazón que me decía, ánimo, sigue, porque viene algo grande para ti. No dejes, no dejes que el otro te robe la bendición que viene. Entonces, yo le pedí al Señor que me diera fuerza para la gloria de Dios, lo terminé. Pasó la cuaresma. Y después de una semana, hermano, empecé a sentir, ya que empecé a comer, empecé a sentir un cansancio tan extremo, pero un cansancio bien grande que, que yo decía, ¿qué me pasa si yo en el otro ayuno, yo no había sentido eso? Empecé a decirle a mi hija, ¿verdad?, que me sentía cansada, que no podía, no podía hacerme esquiaceres, porque yo, este, para, para hacerme esquiaceres, yo tenía que, o barrer, e irme a echar una siesta de media hora, y seguir con lo que seguía, ir a descansar, porque era un cansancio extremo. Y ya le dije a mi hija, y me dice, ma, es porque estuviste en cirugía, en recuperación de cirugía, con el ayuno de 40 días, a pan y agua, dice, pues es normal, tu cuerpo está agotado. Y le dije, quizás sí. Le dije, ¿sabes qué? Yo también cada año hago, hago mi vitamino, naturalmente, compro mis vitaminas, y le dije, voy a agarrar el set de vitaminas que, ¿qué hago? Le dije, voy a, voy a encargar eso para, para empezar a tomarlo. Y, y luego dije, pero, ¿qué estoy diciendo? Si, si cuando Jesús ayuna en uno, Él se encarga de todo, no necesitamos vitamina, no necesitamos nada. Y me dijo, no, mami, sí, encárgalo. Dice, ¿qué hace falta? Encárgalo. Dice, aunque Dios estuvo en ti, y aunque dice lo que dices, dice también, Él dejó que se hicieran las cosas para que te ayudaras. Dice, encárgalo. Si no te hace, ah, bien, mal tampoco. Me dice, encárgalo y tómalo. Pero era tan, tan mal el cansancio, tan grande mi cansancio, que, que yo decía, ¿qué me pasa? Ah, estuve pidiéndole a nuestra Madre Santísima, porque yo traía, ese, aparte de ese cansancio, traía una, un sabor a metal en la boca, una salivación excesiva, que yo decía, ¿por qué? Ah, ¿por qué me siento así? Entonces, este, me dijo ella, ah, ya te checaste tu, ya te hiciste tu mamograma otra vez. Le dije, no. Me dice, pues debes de checarte, lo dice, porque, no sé, a lo mejor otra vez regresó lo que tenías. Y le dije, ah, voy a hacer una cita. Entonces, empecé a orar, le pedí a nuestra Madre Santísima que me iluminara. Dije, madre, yo no sé qué tengo, tú sí sabes. Voy a hacer una cita, madre. Si me dan esa cita rápido, es porque algo anda, anda mal en mí, y si no, pues que sea como Dios quiera. Yo estoy en tus manos. Hablé a la clínica y me dijeron, no, no tengo este, no tengo citas disponibles hasta dentro de dos semanas. Dije, madre santa, no urge, está bien. Dame las fuerzas para seguir. Entonces, yo había encargado mis vitaminas, me llegó mi paquete, y dije, bueno, voy a empezar a tomarlo, pues, de todos modos, no, son vitaminas, no me va a hacer daño, nada. Pero no sé, como que, un día me levanté y me vino a la mente, antes de que empieces a tomar, esas medicinas, hazte una prueba de embarazo. Pero luego dije yo, ¿una prueba de embarazo? ¿Pero para qué? Si estaba en, o sea, en ayuno, ¿cómo voy a estar embarazada, verdad? Y bueno, este, fui, ahí tenía una prueba de embarazo, ya de varios tiempos, pero sí servía. Entonces fui, me hice la prueba de embarazo, y me salió positiva. Y dije yo, ¿positiva? Yo me había quedado con ganas de otro bebé, ¿verdad? Pero dije, embarazada. Había, había tenido, después de lo, de que tuve mi, mi cirugía de mi seno, tuve un embarazo, pero ese embarazo no se logró. Lo perdí a las ocho semanas. Y él, yo preguntaba el por qué, ¿verdad? El doctor me dijo que era por tanta medicina, a lo mejor por todo lo que había recibido cuando, antes de esa cirugía, todo el proceso que pasé, quizá, pues no estaba viable, por eso había perdido, que no sabían el por qué. Perdí ese bebé, y nos quedamos, todos estábamos muy ilusionados con ese bebé, pues lo perdí. Este, y dije yo, cuando vi otra vez, la prueba positiva, dije, señor, yo me inquié, dije, señor, gracias. Yo estaba bien contenta, pero dije, a lo mejor la prueba ni servía. Fui y llevé a mis hijos a la escuela, y agarré otra prueba, llegué y me la hice, y me salió positiva. Yo bien contenta. Ya luego llegó mi esposo, y le dije, y me dijo, él me dijo así, no te hagas muchas ilusiones, porque ya ves lo que nos pasó. dice, vamos a esperar a ver qué nos dice el doctor, pero yo tenía ese miedo de volver a perder ese bebé. Yo le pedía tanto a Dios, a nuestra Madre Santísima, que si yo estaba embarazada, pues me lo dejara, verdad, que si él me lo había mandado por algo, me lo dejara, que a lo mejor esa era mi bendición, mi regalo, que yo había escuchado cuando yo quería dejar el ayuno una semana antes. Yo decía, Señor, ten piedad, y no me lo quites. Y yo en mi mente decía, pues he de tener algunas, algunas cuatro semanas, porque, pues yo terminé, yo en mi ayuno, yo no estuve con mi esposo. Yo este, yo decía, pues he de tener poquito, porque después de que terminé el ayuno, después de que terminé el cuidado de la cirugía, pues fue que estuvimos juntos. Entonces yo decía que tenía poquito, y yo tenía miedo, porque pues en esas etapas del embarazo son más, más riesgosos, hay más probabilidad de tener un aborto. Y se llegó el tiempo de la cita, fui a la cita, y ya me preguntaron, en mi fecha, ¿verdad? Yo les di mi fecha, y ya me dijeron, por la fecha que yo había dado, me dijeron, ah, este, probablemente ya vaya a acabar a los tres meses. Le dije, no, ¿cómo va a acabar a los tres meses? Le digo, si yo no he estado con mi esposo, este, no, no creo, yo he de tener algunas cinco, cuatro semanas. El doctor me dijo, ah, sí, este, probablemente me dijo así, vamos a hacer un ultrasonido. Y bueno, hermano, este, me hicieron el ultrasonido, el, el cinco de mayo, me hicieron ese ultrasonido, y cuando me hicieron ese ultrasonido, ahí salió que yo tenía once semanas con cinco días. Y le dije yo a la doctora, pero, ¿cómo es posible que yo tenga ese tiempo? Le dije, si yo tuve una cirugía en, en, en marzo. Le dije, y tuve anestesia, estuve tomando los medicamentos fuertes que le dan a uno, para la morfina. Le dije, ¿cómo es posible? Y ella me dijo, esto es obra de Dios. Dice, porque por todo lo que pasaste, dice, pues es obra de Dios, porque tu bebé está, se ve muy sano. Ya, ya el bebé ya estaba formado, ya el bebé se le escuchaba el corazón. Yo salí bien emocionada de ahí, porque dije, gracias Señor, yo me fui al Santísimo, y dije, gracias Señor, porque, porque ya mi bebé ya, ya va a cabalar las doce semanas. Qué grande eres Señor, esa, esa era la gracia Señor, que tú me habías dado en el ayuno, que tú me diste, que tú, que mi bebé ya estaba ayunando en ese tiempo, que yo estaba en ayuno. Gracias Señor, y, y así pasó hermano, este, Dios me dio, la gracia del embarazo en el ayuno, quedé, quedé embarazada antes de entrar a la cirugía, el Señor lo, lo protegió, lo cuidó, en que no le pasara nada en la cirugía, porque yo ya estaba embarazada, pero tampoco salió en la prueba. Entonces, ahí pasó, yo tenía, todavía yo seguía sintiendo ese temor, ¿verdad? Entrábamos a intercesión, Misión Rúa, tenía o tiene una intercesión de 24 horas, yo ahí entraba a orar, y yo pedí oración por, por mi bebé, estuvieron orando todo en mi embarazo, cuando iban a hacerle, a mi bebé, el ultrasonido que se hace a las, a las 20 semanas, fui al ultrasonido, y, me sacaron el ultrasonido, y después me dijeron, espérate, no te puedes ir, cuando a mí me dijeron eso, yo dije, algo no anda bien, porque, yo estudié enfermería, y yo sé, cómo son las cosas, cuando las cosas no andan bien, yo dije, algo no anda bien, y sí, entró la doctora, y me dijo, no te quiero alarmar, dice, pero tu bebé, trae, trae dextrocardia, y dije yo, dextrocardia, me dijo, sí, dice, sabes que es dextrocardia, y le dije, más o menos, y me dice, bueno, dice, te la voy a explicar, la dextrocardia, es cuando, el corazón, no se forma, donde debe de estar, dice, por lo general, tenemos el corazón, más hacia un lado, dice, y tu bebé, lo tiene, en medio, dice, el corazón de tu bebé, está en medio, dice, le dije yo, y que, o sea, que consecuencias, hay eso, me dice, ahorita no podemos saber, nada, dice, porque está muy chiquito, dice, te tengo que mandar, al Seattle Children's, dice, a que le hagan, una ecografía, a él, de su corazón, un electrocardiograma, allá de su corazón, dice, y que vean, qué es lo que hay, dice, y aún así, a veces no se sabe, hasta que ellos nacen, dice, pero las consecuencias son, alguna es que, alguna de las válvulas, no se forme bien, esa es una, otra, es que tu hijo, cuando nazca, su pulmón, su pulmón izquierdo, no, no esté bien formado, por el, el, el espacio que está ocupando, dice que, que está ocupando el corazón, dice, puede ser eso, y puede hacer que tu bebé nazca, con insuficiencia respiratoria, también puede ocasionar que, que venga, con problemas en la piel, dice, hay varias, varias cosas, dice, pero, son solamente suposiciones, dice, no sabemos nada, dice, entonces, lo tenemos que estar checando, cada semana, y pues, para mí, era, era difícil, hermano, pero yo, yo tenía mi fe, bien grande en Dios, y yo decía, señor, si tú me lo diste en el ayuno, es porque tú lo quieres para algo, señor, y porque tú, así, así, así querías que él, él fuera, y así, a él no le pasó nada, en, en esa cirugía que yo tuve, con todo eso que yo tomé, con la anestesia y todo, señor, yo sé que tú, que tú por algo lo trajiste, que, que tú lo cuidas, señor, y yo te lo dejo aquí en tu presencia, yo, yo te lo entrego, señor, si tú lo quieres para servirte, yo te lo consagro, señor, y, y igual a nuestra madre santísima, se lo consagré, yo, casi todos los días, iba al santísimo hermano, a, a pedirle al señor misericordia, de que mi hijo, naciera bien, que no tuviera ninguna complicación, así me estuvieron checando, todo el embarazo, cada semana, este, me dijeron que me iban a inducir el parto, porque como ya también no, ya, ya estaba, yo tengo, yo en ese tiempo, ya tenía 43 años, ya era un embarazo de alto riesgo, y me habían dicho que me iban a provocar el, el parto a las 38 semanas, y yo les dije, no, no va a ser necesario, porque yo a todos mis hijos los he tenido a las 37 semanas, 37 y media, le dije, entonces pienso que este también va a venir antes, y me dijo, esperemos, dice, pero vamos a tener que checarlo, estuvieron checándolo, me mandaron a, al Seattle Children's, allá le hicieron el, el, el electrocardiograma, le hicieron varios estudios, todos salieron bien, pero antes de eso también, me habían dicho que mi bebé, probablemente iba a venir con síndrome de Down, y que pues todavía, si yo quería abortarlo, podía hacerlo, me dijeron que, me tenían que hacer una prueba, de sangre, para ver ahí, y ya les dije, ok, está bien, háganla, y me dijo, este, que piensas, si su bebé, viene con síndrome de Down, así lo va a recibir, le dije, sí, así lo voy a recibir, porque si Dios me lo dio así, así lo voy a querer, pero me insistían tanto hermano, en que, en el aborto, o sea, que podía abortarlo, muchas veces me, me mencionaron todo eso, les dije, no, así venga mi hijo, como venga, así lo voy a recibir, no lo voy a matar, entonces me dijeron, usted sabe todo, todo lo que, lo que un niño, los cuidados que un niño, este, tiene que tener, cuando tiene síndrome de Down, le dije, sí lo sé, y me dice, sabe que es mucho trabajo, le dije, sí lo sé, le dije, y así lo voy a recibir, y bueno, me hicieron el estudio, para gloria de Dios, mi bebé salió bien, me dijeron que, no tenía síndrome de Down, pero que ellos querían hacerme, otra prueba, metiéndome una aguja, en el ombligo, para sacar líquido amniótico, yo, por lo que yo estudié, a veces sé que esos estudios, no son tan buenos, no son, no son buenos, porque a veces, perforan, perforan órganos, porque a veces, el bebé se mueve, inesperadamente, y eso puede provocar, algunas cosas, es, es muy leve, pero sí puede pasar, entonces le dije, que yo no quería esa prueba, y me dijo, pero, ¿por qué es segura? le dije, no la quiero, si, si en esa prueba, salió que está bien, le digo, yo no sé, para qué hacer otra, y me dice, es nada más, para corroborar, le dije, no, no quiero corroborar, le dije, así déjelo, si él, cuando nazca, tiene síndrome de Down, va a ser bienvenido, y lo voy a querer igual, le dije, no quiero más pruebas, así pasó, este, me siguieron checando, hermano, este, se llegaron las, las 39 semanas, y yo, las 38 y media, y yo no, no tenía, síntomas, bueno, traía algunas contracciones, pero no, ya de que ya, mi bebé quisiera nacer, yo no quería que me, me indujeran el parto, pero, bueno, yo quería llegar hasta aquel que hicieran nacer, pero, por la edad, por las complicaciones, me dijeron, no, tienes, tenemos que provocarte el parto, se llegaron las 39 semanas, se llegó la fecha, me indujeron el parto, a, mi hijo nació un 17 de noviembre, para gloria de Dios, cuando yo, iba a dar a luz, empezaron a meter, muchos, muchos equipos, muchas cosas, al cuarto, y me dijeron, no te espantes, es por la condición, con la que viene tu bebé, no sabemos, que, que se va a presentar, por eso están todos estos médicos aquí, por si él ocupa algo, dice, solamente, por si lo ocupa, tener todo, todo lo que él va a ocupar, ah, nació mi bebé, para gloria de Dios, no tuvo ninguna complicación, estuvimos en el hospital, si estuvimos tiempo, porque después de que, de que nació, a mí me dio eclapsia, estuve, este, con eclapsia, me empezó a doler el pecho, me habían dicho que me había contagiado de COVID, me hicieron estudios, salió negativo, yo seguía con el dolor de, del pecho, me sentía, me estaba hinchando, y así me dejaron, este, me iban a dar de alta, me dijeron que era porque estaba cansada, no había dormido, me iban a dar de alta el sábado, y, me iba a meter a bañar yo, para llegar a la casa, y descansar, cuando me iba a meter a bañar, me dio un dolorazo de cabeza tan fuerte, que, yo le llamé a la enfermera, y le dije que si me podía dar medicina, me dice, ¿para qué quieres medicina? ¿qué te duele? Le dije la cabeza, mucho me duele la cabeza, y me dijo, no, dice, siéntate, y quédate quieta un rato, voy a checarte la presión, cuando me checó la presión, mi presión estaba tan alta, y me dijo, no te puedes ir a la casa, te vas a tener que quedar, no te vas a ir a la casa, el bebé estaba de alta, dice, pero, pero, tú no te vas, entonces, este, ya anteriormente, me habían hecho muchos estudios, y, pues, había salido, pero no querían, no querían como tomar lo que era realidad, que tenían que, actuar sobre la eclapsia, si no, así me iban a dejar ir, entonces, este, me dijeron, no te vas, te vamos a poner medicamento, vas a estar aquí otros dos días, y, pues, bueno, este, me cambiaron de piso, me cambiaron de cuarto, me empezaron a poner ese medicamento, este, ese medicamento es magnesio, que es el que ayuda a sacar todo el líquido, cuando a mí me empezaron a poner, a mí me dijeron, tú vas a sentirte así como que tienes mucha gripa, como que estás muy cansada, pero vas a poder ir al baño, vas a poder estar, moverte tú a hacer las cosas, claro, no vas a poder estar alerta para cuidar a tu bebé, dice, pero lo tuyo, de ir al baño, de regresar a la cama, de comer, todo lo vas a poder hacer, de tomar agua, y bueno, me empezaron a poner el medicamento, hermano, como a la, antes de yo entrar ahí, yo, yo le hablé a una hermana de la misión, y le dije, este, tengo eclapsia, me van a, a medicar, le dije, ora por mí, oren por mí, porque, yo sé lo que es una eclapsia, muchas veces las personas convulsionan, muchas veces entran en coma, me dijo, no te preocupes, vamos a estar orando por ti, me pusieron el medicamento, como a las dos horas, yo no podía respirar, yo me sentía tan mal, me sentía que me ahogaba, no podía ni pasar el agua, no pude levantarme al baño, la enfermera se, se asustó, y me dijo, esto no es normal, dice, yo también tuve, cuando tuve mis gemelos, tuve lo mismo, yo no estaba así, dice, no me gusta, voy a llamarle a la doctora, le llamó como dos, tres veces, le avisó como, yo estaba, la doctora le dijo, que me pusiera a dormir, que tenía que descansar, y que tenía que dormir, y bueno, me dijo, la doctora dice, que tienes que dormir, así que, este, vamos a ponerte a dormir, y bueno, yo dije, bueno, pues voy a dormir, cuando, de repente, entra una enfermera, que, que me conocía, ya de los días, estuvimos allí, yo llevé chocolates, para darles, porque el nacimiento de mi hijo, y llegó, y me dice, todavía estás aquí, ella hablaba, un poco español, le dije, sí, y me dice, cómo estás, y pues yo la escuchaba, bien, lejos, yo le decía, bien, y me decía, no, yo, yo veía, cómo se movía, y me decía, no, tú no estás bien, pero yo la escuchaba, muy lejos, y yo le decía, que sí, y ya después, le dijo a mi esposo, a tu esposa, le está dando un derrame cerebral, dice, mira, su lado izquierdo, está cayendo, está caído, ella echó el botón, de que era, de que yo, tenía derrame cerebral, cuando yo acordé, hermano, tenía, todo mundo alrededor de mí, me estaban haciendo, diferentes pruebas, me, me pusieron, este, varios sueros, luego llega la, me checaron el azúcar, luego llega la doctora, y me dice, que me tenían que trasladar, de hospital, porque me, me había dado un derrame, y que lo sentía, mucho, que tenía que irme, en mi cuarto, una cruz, de nuestro señor, yo me acuerdo, que la miré, le dije, señor, mi bebé, está chiquito, señor, ayúdame, si tú me lo diste, no dejes, señor, que yo me vaya, pero que no se haga, como yo quiero, sino como quieres tú, y a mi esposo, mi esposo, me preguntó, que qué hacía con el niño, porque él se quería ir conmigo, a emergencias, al otro hospital, y le dijo la doctora, yo no te recomiendo, que lleves un recién nacido, a emergencias, dice, porque ahí está, ahí hay mucha contaminación, para un recién nacido, dice, vete tú a tu casa, dice, de todos modos, no te van a dejar estar con ella, yo podía escuchar todo, pero no me podía mover, después de ahí, este, me trasladaron, en la ambulancia, me preguntó, qué quería, que aquí le dejaba a mi niño, y le dije yo, que se lo llevara a mi cuñada, y le dije, cuídalo tú, él se fue a la casa, y yo me fui al otro hospital, él me dijo, yo le voy a llamar a tu hermano, para que vaya contigo, me llevaron al otro hospital, yo podía escuchar todo hermano, pero no me podía mover, yo, yo estuve orando, estuve pidiendo a las almas, porque lloraba por las almas, yo tenía una hora de oración, por las almas del purgatorio, yo, tenía ese rosario, tenía tres días a la semana, que lloraba por ellas, y yo les decía que, que oraran por mí, que intercedieran por mí, por mi bebé, porque, yo no quería estar así, y para gloria de Dios hermano, me hicieron todos los estudios, llegó el neurólogo, lo revisó a todos, y me dice, yo no sé, qué pasó, dice, tu cara está caída, no tienes fuerza, la mitad del cuerpo, dice, pero todo está bien, todos tus estudios están bien, dice, la verdad es inexplicable, no sé qué pasó, yo sí sé, hermano, yo sí sé, que fue obra de Dios, que Dios tuvo misericordia de mí, y que a lo mejor no era mi tiempo, sigo, sigo con mi, mi, cara caída, el lado izquierdo está un poco caído, yo no tengo la misma fuerza, en el lado izquierdo, pero para la gloria de Dios estoy bien, y yo solamente quiero decirles a la gente, que Dios está vivo, y que cuando uno confía en Él, Él hace maravillas, yo le doy toda la gloria a Dios, por lo que he hecho en mi vida, y le doy gracias a Misión Rúa también, porque, gracias al Padre Claudio, que es nuestro guía espiritual, a todas las hermanas que, que están en esa misión, que nos han ayudado a seguir adelante, a seguir perseverando, a orar, a ayunar, y a hacer caridad, estamos aquí para la gloria de Dios, y no nos ha dejado caer. Mira ahora en tu pantalla, y escoge uno de estos dos testimonios, estoy seguro que bendecirán tu vida, y por favor suscríbete, y dale like.